Vamos con esta historia que no ha terminado de Irma Lidia, la cantante que fue asesinada presuntamente a manos de su esposo, ¿no? Ahora salen más historias, cada vez salen más historias terribles de este caso y de este hombre, cómo ya había ejercido violencia a Jesús en contra de Irma Lidia, y cómo había una denuncia que después se le otorga un perdón, pero que esta denuncia nos puede ya dar un panorama de lo que pudo haber sucedido antes, ¿no? Seis meses antes de ser asesinada, es decir, en el mes de diciembre, la cantante Irma Lidia denunció penalmente a su esposo Jesús N. por violencia familiar al acusarlo de golpearla, tratar de ahogarla en un jacuzzi, torturarla con toques eléctricos, ponerle una pistola en la cabeza y decirle, te quiero matar. Así quedó impreso el testimonio de esta mujer de 21 años en la denuncia que hizo ante el Ministerio Público de la Alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con un reporte del periodista Antonio Nieto de Televisa, poco después, por razones que aún se desconocen, Irma Lidia, víctima, retiró la demanda y otorgó el perdón a su agresor, pese al riesgo feminicida que alertó la víctima y al discurso de la Fiscal General de Justicia Laboral, Ernestina Godoy, de velar por la seguridad de las mujeres que denuncian violencia de género y de que no habrá impunidad. Ok, a ver, les cuento rápido. Según el testimonio, el reporte periodístico, la denuncia de Irma Lidia, que hizo contra su esposo, tuvo como origen una discusión en un restaurante de la Ciudad de México, muy cerca de la casa donde vivía con él, en la colonia Jardines del Pedregal. Era la noche del 19 de diciembre del 2021, alrededor de las 22.15 horas. Estaba con mi esposo en el restaurante El Charco de las Ranas, que se ubica en el periférico, Colonia Jardines del Pedregal, y mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal, ya que me dijo que era una prostituta, una golfa, que yo lo quería matar y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento, por lo que subimos al coche y ahí empezó a jalonearme el cabello, declaró la mujer de acuerdo con la carpeta de investigación. Llegamos al domicilio conyugal aproximadamente a las 10 y media de la noche, y subimos a la recámara donde yo tengo mi ropa. Yo pasé al baño y es como él se mete y me empieza a mojar la cara y después me empieza a escupir. Le pedí que se calmara. Me salí de la recámara y en el pasillo me empujó y yo me caí. Me levanté y ya empujones me llevó hasta nuestra recámara y es como por atrás me jala del cabello. Siguió en la narración. En aquel jalón ella cayó al piso, entonces continúa. Me lleva jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recámara. Al estar junto a la taza del baño saca una pistola que siempre trae en su bolsa de mano, que él siempre carga, la cual empuña con su mano derecha y me pone el cañón de la pistola en la frente y me dice que me quiere matar. Mi esposo Jesús me vuelve a jalar del cabello por su parte de atrás y me lleva junto a la cama y toma de su buró la pistola de toques, la cual me pone en el estómago, la acciona y me empieza a dar toques. Mientras me agredía me decía ojalá te mueras. Yo forcejaba para que me soltara, me jalaba, forcejaba y lo aventaba con mis manos. Logro soltarme y corro a la puerta de la recámara y le quito la varilla, abro la puerta y me salgo corriendo. Ok, todo esto ella lo denunció, pero dos días después fue con su abogada y quitó la denuncia. Seis meses después, esa misma mujer es asesinada en un restaurante. Toda una película de terror, ¿no? Es digna de una serie de televisión. Aquí lo hemos comentado. Yo creo que este señor es un ser terrible por todo lo que se está narrando. Pero en esta historia, en la vida de Irma Lidia, desde mi punto de vista, hubo más agresores. Y creo que empezó con la familia. Porque se habla de una trata de blancas, ¿no? Entonces, qué horror de historia. Afortunadamente, ayer, este señor, que como vimos, era un ser que golpeaba a su esposa cada que podía, llegó en silla de ruedas. Para dar lástima. Ajá, llegó en silla de ruedas. No le sirvió nada porque le dieron el auto, pero no un auto, el auto de formal prisión. Y afortunadamente no se dejaron manipular en la fiscalía. Yo creo que porque el caso es muy mediático. Y yo creo que no la tiene tan fácil, ¿eh? Porque el tema ya lo tocaron en la mañanera. El presidente ahí de testigo viendo todo, cómo desmenuzaban el caso. Entonces ya es una cosa política. No hay manera. Es que ya no hay manera de zafarse como en otras ocasiones. Yo creo que si esto no tuviera la trascendencia de todos los medios, de todo lo que se está diciendo, sí podría llegar a zafarse tal vez como se zafó en otras ocasiones. Pero en esta, no. Yo creo que en esta no se va a salvar. Pues ojalá que pague por lo que hizo. Justicia para Irma Lidia, por supuesto. Justicia total para esta mujer. Oigan, vámonos a una cosa. Hoy el programa ha estado tenso porque las historias son las que se están viviendo. Sí, ha estado así. Sí, todos estamos así, ¿verdad? ¿De qué está pasando? Es una manera de buscarle el lado amable a todo lo que hemos dicho hoy. No se puede, no se puede, pero al final Jesús. Pues sí, hay que decirlo. Hay que estar aprovechando una plataforma tan vista como es esta, ¿no? Pues claro. Para poner los temas ahí, ¿no? Y mira, ¿qué te parece si leemos estrellitas? Porque tenemos muchas. Gaby Heredia dice, el cucharón es el único que sabe que hay en el fondo de la olla. Nadie es ni santo ni demonio, simplemente humanos. Pues sí, pues son los involucrados, no tanto los de menudo como Irma Lidia, que ya no está. Son los que saben cómo estuvieron las cosas. También Charlie Mapachito nos mandó diecinueve pesotes. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos también hoy. Saludos al Berna. Charlie me escribió ayer de que se puso a ver el documental de menudo. Ah, lo vio. Lo vio como ya lo había recomendado. Ajá. Lo vio. Desde mi tierra, Ciudad Obregón, Sonora, nos saluda Carmen Vega. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Desde qué parte de Obregón nos ves este día? Luis Félix, shameless, sinvergüenza. Eso significa. Nos manda cincuenta estrellitas. Muchas gracias, Luisito. Laurita Garro también anda por aquí, nos dice. Hola, hola. Hola, Laurita. ¿Quién más anda por aquí? Ángel Andrés Romero nos mandó setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias, mi Ángel. Y mira, de las primeritas fue Gritzi López, nomás que se me iba pasando. Buenas tardes, Alex y Jesús. Las primeras estrellas del mes. Muchas gracias. Se veían muy jóvenes y guapos en esa foto. Ah, ya saben, ¿eh? ¿Quieren ver foto de nosotros hace diez años? ¿Y si fue hace diez años o fue hace más? Diez. Hace diez. Un TVT a través del grupo de Facebook, Alexito Zúñiga y sus faranduleros.